Hola, bienvenidos a los tips del mes de ProGeox. En esta ocasión vamos a tratar cómo extraer la información de las muestras que tenemos en nuestros sondajes y hacer compósitos de los mismos. Para ello insertamos los sondajes que tenemos en nuestra base de datos Aquí tenemos los sondajes. Ante todo vamos a vamos primero a desplegar las muestras que tenemos en cada uno de ellos. Para ello nos vamos al comando Weight Average o Compositación, le decimos Diamond Drill Holes o sondajes diamantados y seleccionamos la ley que deseamos desplegar o mostrar en nuestros sondajes. Para ello entre las opciones que vamos a hacer para la selección le decimos que vamos a obtener las profundidades desde una base de datos. Una vez seleccionado eso le damos el diámetro del tamaño del cilindro, el cual puede ser de uno. Seleccionamos la capa en donde queremos guardar la información. Le decimos que el color por el cual va a dibujar el sondaje es para oro y la longitud máxima para el compósito o el cilindro del compósito. En este caso tenemos de dos metros. Una vez que hemos seteado toda la configuración, toda la forma que van a adoptar las muestras desplegadas de nuestros sondajes, seleccionamos la base de datos, en este caso la base de datos.demo.mdb. Hacemos un match de la información, el nombre del sondaje, la distancia desde y la distancia hasta y decimos ok e inmediatamente seleccionamos los sondajes a los cuales queremos desplegar las muestras. Y listo. Como podemos observar ya tenemos las muestras de nuestros sondajes de igual manera para ello podemos hacer las compositaciones para esos sondajes. Para ello apagamos la base de datos que tenemos en las muestras y le decimos weight average o compositación de sondajes. Seleccionamos la opción de sondajes diamantados o diamond red holes. Vamos a anotar la misma ley de oro y en el caso de la selección le decimos que vamos a seleccionar una cantidad establecida de sondajes. Establecemos los parámetros de forma de los cilindros de los compósitos. Vamos a decirle que tengan el mismo diámetro de un metro, que lo guarde en la capa compósitos, que los colore conforme a la ley minera de oro y que la longitud máxima de dicho cilindro sea de 2 metros. Y que ese cilindro lo colore conforme al oro. Una vez teniendo la información ajustada damos ok y seleccionamos los sondajes a los cuales queremos desplegar la información de los compósitos. Encendemos la capa de compósitos. Vamos a darle una vista realista. Y listo. Ya tenemos la información de los compósitos de los sondajes. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta entonces. ... ... ... ... Gracias por ver el video.